¿Tu nombre completo cuál es? María Rubí Magallona Rompeza ¿Qué edad tienes? 22 ¿Dónde naciste? Paxina, Michoacán ¿A qué te dedicas? Al hogar ¿Por qué estás detenida? Porque mi esposo mató a un policía ¿Te han detenido antes? No ¿Dónde te detuvieron esta vez? En Tepi ¿A qué te dedicabas? Al hogar ¿Y en la tierra se dedicaba a tu esposo? Pues ¡Los hermanos María! Gracias Gracias